Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo mirarte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme los ojos reflejos a mí Pensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, yo lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo mirarte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme los ojos reflejos a mí Pensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, yo lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo mirarte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme los ojos reflejos a mí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!